Gracias Noelia, recibimos en este bloque al programa al Intendente de la Ciudad de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver. ¿Cómo andamos Fabián? Muy bien, buen día. Buen día, bienvenido. Igual. Bueno, hablábamos recién obviamente de uno de los temas de la jornada que se vincula con la cantidad de accidentes que ha habido lamentablemente en Santa Fe, en la región, en la autopista, testigo de algún incidente de estos de tránsito en las últimas horas. Realmente sigue siendo la gran materia pendiente, digamos, las cuestiones vinculadas a la seguridad vial y sobre todo, ustedes así lo han entendido, han hecho una campaña muy intensiva en las escuelas este año que culminó hace poquitos días con la entrega de premios y demás, pero bueno, convencidos de que en realidad hay que empezar por los más chicos en esto, debido al efecto multiplicador que esto tiene en las familias, ¿no? Así es. En realidad hace, bueno, cuatro años, este es el cuarto año que lo hacemos en forma consecutiva, es una campaña que lleva por nombre Elegí la Vida, y bueno, que tiene distintas acciones o distintos dispositivos, entre ellos, bueno, trabajar con los más pequeños, con los chicos en edad escolar. Hemos sumado a lo que es la campaña una iniciativa de Hugo, con un material didáctico muy, muy interesante para trabajar en las escuelas, digamos, aprendiendo pero jugando. Bueno, este, hace una semana cerramos este año, y bueno, como siempre, con la expectativa de seguir dándole continuidad y ya pensando en lo que viene el año que viene. Nosotros somos una ciudad que no solamente ha crecido poblacionalmente, y eso se va a ver en el censo, sino que el parque automotor se ha visto incrementado en forma realmente llamativa. Si a esto le sumamos que, bueno, la infraestructura vial no es de las mejores, obviamente que hay que invertir muchísimo en, bueno, en capacitación, en educación, y también, bueno, lo que es en control, y para eso, bueno, hemos aumentado la cantidad de policías municipales, estamos por hacer otra incorporación ahora con un concurso abierto, incorporación de equipamiento, ya sea comunicación, móviles, pero, bueno, no alcanza. Realmente, lo que uno nota es que es insuficiente todo. La situación es que parece que cuando nos subimos al auto y lo ponemos en marcha, nos olvidamos de nuestra responsabilidad a la hora de conducir, de lo que significa una maniobra irresponsable al mando de un vehículo para nosotros y para terceros, y con esto, el a mí no me va a pasar, me parece que lo seguimos teniendo como incorporado, ¿no? Y hasta que no terminemos con eso, me parece que no vamos a notar cambios importantes en lo que hace a la reducción de víctimas fatales en los accidentes de tránsito y en la reducción de accidentes de tránsito. Aparte, ahí creo que hay algo que está, bueno, muy claro y que todos lo debemos entender. Si bien las nuevas tecnologías aplicadas, digamos, en lo que es la industria automotor, cada vez incorporan más mecanismos de seguridad, también es cierto que cada vez más la velocidad que alcanzan los vehículos, y bueno, en realidad es una bomba de tiempo, porque si uno ve las destrucciones y las pérdidas, ya sean materiales como física, que se están viviendo hoy en día, bueno, hace 20 años atrás que los autos no transitaban a la velocidad que hoy transitan, no tenían el mismo efecto cada vez que hay un accidente. Hoy prácticamente cada vez que hay un accidente, si es un accidente en ruta, hay que lamentar la pérdida de alguna de la vida. Seguro, no es lo mismo un impacto contra otro vehículo, contra lo que fuera a 100 o a 110, que a 180. Esto está claro, ¿no? Y está... Me parece que eso es lo que no terminamos de entender. Exactamente. Por más que vayamos en un vehículo de alta gama y que tenga reacción y todo lo demás, es un auto, ¿no? Hoy debe seguir siendo, la verdad que yo, eso hay que preguntarle a un especialista, pero creo que sigue siendo uno de los motivos de fallecimiento más alto, digamos, estadísticamente, que existe en el país. Seguro. Bueno, más allá de esto, terminando el año, terminando un periodo de gestión, bueno, a punto de comenzar otro al frente de la Municipalidad de Santo Tomé, ¿con qué planteos en inmediato o, bueno, qué sostiene usted, debe decir, bueno, este año o en esta gestión sí o sí tenemos que alcanzar estos objetivos? Bueno, sin duda que en la lista de urgencia está la concreción del Puente Santo Tomé-Santa Fe, la nueva conexión vial. El día 21 de diciembre se va a hacer la audiencia pública tan polémica y esperemos, bueno, que nos dejemos de polemizar y que de una vez por todas el puente se pueda construir.